Buen día mi nombre es Hugo Arevalo presento a continuación el programa que desarrolle para la realización de las recargas entonces pues esta es la interfaz que verían los usuarios ellos pueden seleccionar cualquiera de los de estos cuatro operadores que pues ya previamente ingresado a la base de datos entonces pues para el ejemplo voy a seleccionar Tigo ingreso el número entonces el número solo se puede ingresar a través de este teclado si tratan de ingresarlo aquí con un teclado o alguna cosa no es posible entonces pues aquí está facilitado para utilizarlo con una pantalla táctil ya lo había implementado con la pantalla y pues funcionó perfectamente de igual manera si el cliente digamos comete un error entonces pues no va a permitir ingresar el dígito si comete un error perdón entonces el va a tratar de borrar el dígito lo cual no es posible entonces tendrá que borrar todo el número entonces pues el cliente va a estar más pendiente del número que ingreso entonces pues ingreso el número correctamente esta vez listo y me habilita la opción de siguiente y se deshabilita el teclado porque ya ingrese los diez números corresponderá el número entonces pues también sirve para verificar el cliente que esté pendiente del número que está ingresando entonces me habilita la opción de siguiente después me pide el valor aquí no se va a activar la opción de siguiente hasta que no ingrese por lo menos mil pesos entonces pues ya ingrese mil pesos y me habilita la opción de siguiente entonces mil ocho también pues prohíbe digamos el ingreso de de valores menores a mil pesos y diferentes que cuyos intervalos también sean diferentes a mil pesos entonces pues ahí como tiene este ocho como es diez mil ocho el valor de diez mil ocho no es posible realizar la recarga entonces pues de nuevo acá es dieciocho mil digamos pues ahí ya si deja ingresar la recarga porque dieciocho mil es un factor de mil entonces por último lo que el cliente va a ver es el número ingresado y el valor de la recarga realizada entonces le da siguiente y los datos se envían al servidor en este caso pues como para mostrarlo de una vez yo tengo el servidor ya implementado acá entonces aquí le doy actualizar y me va a aparecer la recarga que acabo de realizar me aparece el operador el número y el valor de la recarga entonces me aparecen aquí tres opciones una es aprobar entonces la prueba después de haber realizado la recarga y la otra es cancelar en este caso se anula la recarga realizada entonces pues como ya queda aprobada entonces pues yo voy a poder verificar más adelante pues la recarga realizada aquí está que realiza una recarga por dieciocho mil entonces pues esa sería la propuesta que yo realicé para llevar a cabo las recargas y que no se presenten inconvenientes con los clientes con los clientes y que no se presenten con los clientes